Se cumplen 20 años del primer título del chino, es un recuerdo imborrable, una temporada súper especial porque fue el primer año del chino en las grandes ligas, el chino había terminado 107 del mundo en su primer año como profesional después de haber sido número uno del mundo en juveniles, jugó un año ya como tenista profesional y ahí fundamentalmente alternó torneo ATP más chicos con Challenger y bueno, tuvo una gran temporada porque por algo con 18 años se metió 107 del mundo pero ya este año, el año de la consolidación, cuando gana su primer título en Bolonia el chino iba como avión para arriba y había tenido algunas experiencias antes del título de Bolonia que fueron bien significativas porque perdió todos los partidos pero jugó con Chang, jugó con Kafelnikov y jugó con Stefan Edberg en las semanas anteriores fue a Miami, fue a Indian Wells, es decir, conoció de cerca el gran mundo del tenis, las grandes ligas y después bueno, en Bolonia estuvo en su semana, le ganó a Gilbert Challenge me acuerdo en cuarto de final un tipo que estaba a 24 del mundo, en semifinal le ganó a Marc Filipov, es que estaba a 130 pero que ya era alguien que estaba dando que hablar en el circuito por su saque y bueno, en la final se cobró revancha de Marcelo Filipina, había perdido con Filipina ese mismo año le ganó 6-2, 6-4, le pegó un baile, se ganó su primer campeonato después vendrían dos títulos más en un año muy bueno para el chino porque aquella temporada terminó entre los 30 mejores del mundo gracias 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 Gracias.